Muy buenas amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos al canal un vídeo muy grande y creo que es muy necesario. El próximo mes de junio de 2024 el arco de Room cumpliría 10 años. Fue el 4 de junio de 2014 en el file 898 donde veíamos por primera vez el nombre de Room, en la obra de Detective Conan. De esta manera se ponía punto y final al arco de Bourbon y se iniciaba una nueva etapa en Detective Conan, el arco de Room. Hay bastantes motivos para demostrar que este arco aún no ha terminado y hay mucha gente que lo da por acabado y desde el caso del torneo de ajedrez se está tomando la obra como si estuviera en el arco final del jefe. Desde mi humilde opinión creo que las cosas no son así y básicamente a partir de que aún quedan muchas cosas por resolver de este arco es que el arco de Room tiene una estructura similar que el arco de Bourbon pero más extensa. A lo que me refiero en su respectiva comparación con el arco de Bourbon es que este estuvo dividido en dos partes. La primera de ellas toma lugar desde su comienzo hasta el caso del tren del misterio donde se revela la verdadera identidad de Bourbon y la segunda parte abarca desde dicha revelación hasta el subarco escarlata con el regreso de su Ichiakai. Y es ahí en ese episodio donde aparece por primera vez el arco de Room dando pie al inicio de un nuevo arco. Y es que no solo ha pasado con el arco de Bourbon, esto ha pasado en cada arco de la serie. Primero tenemos el arco de Conan Edogawa que finaliza con la revelación de Sherry e inicia el arco de Haibara. El arco de Haibara finaliza con la primera aparición de Vermouth. El arco de Kir finaliza con el nombre de Bourbon y pues con el de Room tiene que suceder lo mismo con un comunicado de que el jefe se ha puesto en movimiento. En cuanto a las cosas sin resolver que vamos a comentar en este vídeo soy consciente de que quizás el arco realmente termine con algunas de ellas sin resolver y se resuelvan en el arco final del jefe. De la misma forma que hay cosas del arco de Bourbon que se resolvieron en el de Room o como cosas del arco de Vermouth que aún están sin resolver. Así que dicho esto, damas y caballeros, hoy os presento 20 cosas sin resolver del arco de Room en Detective Conan. Bienvenido a Sherry e in for Mike, tu canal de Detective Conan en español. Cosas sin resolver número 1 ¿Cómo obtuvo Room y la lista del aptX 4869? Arrancamos el vídeo con una de las cosas que más ganas tengo que se resuelvan y la verdad es que nunca he hablado de ello en el canal. Se trata de la lista de víctimas del aptX 4869 que tiene Wakasa Room y esta información se nos revelaba en el file 1005 durante la última parte del viaje escolar carmesí Respecto a cuándo obtuvo la lista podemos pensar en dos caminos El primero de ellos es que obtuvo la lista hace menos de un año después de que Shinichi Kudo encogiese Esto es debido a que el nombre de Shinichi aparece en esa lista y está catalogado como muerto por lo que es una lista actualizada hasta hace poco Rumi habría obtenido la lista en estos últimos meses de la trama y hubiera estado investigando El segundo camino es que Rumi haya logrado infiltrarse en la base de datos de la organización y la haya descargado hace mucho tiempo y haya podido observar con los años como se ha ido actualizando Esto conllevaría la posibilidad de que Rumi sabría muchas más cosas de la organización a raíz de que si ha sido capaz de infiltrarse en esa base de datos y descargar la lista del aptX podría perfectamente tener otros archivos importantes de la organización Este camino también es respaldado por lo sucedido en el file 1111 donde Yusaku comenta que el método de Rumi para captar a miembros de la organización es a través de su blog Rumi escribe noticias sobre el caso de Koji Haneda en ese blog y rastrea las direcciones IP de las personas que van entrando a su blog De esta forma es como logró localizar a Conan ya que entró con Haibara y el profesor Agasa a buscar información sobre ello Así es como Rumi se hizo profesora de primaria en la escuela Teitán para acercarse a él e investigarlo Esto demuestra que Rumi tiene altos conocimientos de informática y perfectamente podría haber conseguido la lista infiltrándose en alguna base de datos de la organización Os dejo estos dos caminos y ya vosotros decidís cuál veis más oportuno para darle algo de respuesta a cómo obtuvo Rumi la lista de víctimas de la PTX 4869 Cosas sin resolver número 2 ¿Qué pasó con su Tomo Akai en Estados Unidos? La pregunta del millón de dólares Sabéis que hemos tratado este tema en diversas ocasiones en el canal y hoy vuelvo a aparecer en este vídeo No me quiero repetir mucho con este tema ni estancarme mucho ya que lo hemos explicado al detalle en el vídeo que os dejaré en pantalla Si queréis saber a fondo dónde está su Tomo Akai y qué podría haber pasado con él id a ver el vídeo y luego podéis volver a este Pero básicamente es uno de los misterios más difíciles de resolver actualmente en Detective Conan desde la escasa información que tenemos hasta lo única que es esta incógnita ya que nunca nos habíamos topado con un misterio como éste El misterio de su Tomo Akai perfectamente podría tomarlo como una de esas cosas que quizás no se resuelven en el arco actual de Rumi y Gosho se lo tenga reservado para ser uno de los platos fuertes del final No obstante, lo que creo que sí que es necesario que nos cuente alguna que otra pista más sobre su Tomo para que podamos teorizar algo más sobre el padre de la familia Akai Sea como sea, la revelación del paradero de su Tomo será algo que nos sorprenda bastante a todos Ya sabéis que tenéis el vídeo de las 5 teorías sobre este misterio en la lista de reproducción de teorías del canal Cosas sin resolver número 3 ¿Qué quiere decir la frase que comparten Jin y Meri? Esta es otra de las preguntas que también ya la hemos comentado en el canal varias veces Tanto en el vídeo de teorías de su Tomo como en el vídeo de 5 cosas sin resolver de Jin También os recomiendo ir a ese vídeo para explorar más de lo que podemos encontrar en esa frase Aún así me veo de nuevo obligado en este vídeo a explicarlo Aunque lo haré de forma breve y si alguien quiere más detalles le invito a que vea los dos vídeos que he mencionado anteriormente Al final del file 953 Meri pronuncia la siguiente frase Es como encontrarse con un demonio en la oscuridad En la página siguiente Jin le dice la misma frase a Vodka Tras estos paneles empezó a especular que Meri y Jin tienen cierta conexión Más tarde, Gosho fue coestionado por ello y declaró que podrían tenerla Tras esto se abrió un amplio abanico de posibilidades donde conectaban a Jin y Meri como familiares de una manera u otra Ya sea que Jin fuese su Tomo o que Meri sea la madrastra de Jin Como he comentado antes tenéis este tema más detallado en el vídeo de 5 cosas sin resolver de Jin No me quiero entretener mucho más en esta pregunta para no repetir cosas Y vamos a proceder al siguiente misterio de la lista Que bueno, aún nos quedan bastantes misterios de los que hablar Cosas sin resolver número 4 ¿Quién es el amigo de Koji Haneda? Vamos a hablar sobre el caso de 17 años atrás La verdad es que hasta que no me he puesto a grabar este vídeo no me di cuenta de este misterio Quizás no tengan importancia pero igualmente nosotros nos hacemos la pregunta frente a la situación En el file 1106 Koji Haneda le pregunta a Rachel Asaka si la enfermedad que tiene es amaurosis fugaz La amaurosis fugaz es un deterioro visual en el que uno de los ojos pierde temporalmente la visión Debido a alteraciones en la circulación sanguínea de las venas que nutren los ojos Y también suele pasar cuando te enfadas o estás demasiado estresado A esto Koji añade que uno de sus compañeros de juego sufre de lo mismo Aunque no tiene ni idea de la causa de su estrés Más tarde en el file 1108 se revela que Koji Haneda se llegó a enfrentar a Chikara Katsumata En una partida de Shogi Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Sí, quiero dejar abierta la posibilidad de que ese amigo al que se refería Koji Podría ser Chikara Katsumata Ya sabéis que sabemos realmente poco acerca de Chikara Y no hay ninguna prueba que rechace esta hipótesis sobre que Chikara tenga amaurosis fugaz Esta enfermedad a ojos del público no se nota hasta que la persona le empieza a molestar Como hemos visto con Rumi que cuando empieza a perder su visión es cuando se empieza a tocar el ojo Por tanto, Chikara podría tener esa enfermedad ya que a ojos del público no se nota hasta que le empieza a molestar Y como aún no lo hemos visto que le haya molestado, aún la posibilidad está vigente Por otra parte, quizás ese amigo de Koji Haneda es simplemente una línea que escribió Gosho para explicar Como Koji sabía la enfermedad y listo No hay nada más allá de ello Sin embargo, es bastante interesante pensar que Chikara podría compartir la misma enfermedad que tiene Rachel Asaka Cosa sin resolver número 4 ¿Cuándo Gosho va a revelar que Conan sabe la identidad de Rumi? En esta pregunta, aunque no lo creáis, se abre un debate y hay división de opiniones Hay gente que piensa que Conan ya sabe la identidad de Rumi por descarte pero que aún no lo dice Y otros pensamos que aún no ha sumado 2 más 2 Y Conan no sabe que Wakita es el responsable de todo No obstante, lo sepa o no lo sepa a estas alturas El hecho de que Conan sepa la identidad de Rumi es el verdadero detonante que pone fin al arco Antes comenté que los arcos en Detective Conan dejan cosas en resolver para que se resuelvan más adelante Pues en mi humilde opinión pensaría que este momento se ha seleccionado como el que marque un antes y un después para el cierre del arco Sumado del correspondiente momento donde se alerta de la próxima amenaza de la organización Como ya pasó con los anuncios de Bourbon y Rumi Hasta el momento, el hecho de que Conan sepa que Wakita es Rumi aún no ha sucedido en la historia de Detective Conan Y creo que es algo que muchos nos morimos de presenciar Cosa sin resolver número 6 ¿Cuándo Kuroda y Rumi se van a reconocer? A lo largo del arco de Rumi hemos podido ver que el superintendente Kuroda y la señorita Rumi han coincidido en dos ocasiones Y esa es la segunda de ellas donde Kuroda quiere insistir en que se destape la verdad Pero Rumi se hace la loca y dice que si se han visto en una ocasión anterior debe ser en el caso de la tienda de campaña en llamas Files 987, 988 y 989 La segunda ocasión donde se encuentran es en el caso del torneo de ajedrez Y es ahí cuando Kuroda quiere intentar que Rumi hable con él Sobre lo sucedido de hace 17 años atrás Rumi es una persona muy independiente que va por su propio camino para acabar con la organización Y no tiene gran prioridad de hacer aliados para vengarse de Amanda y Koji No obstante queda aún por ver el momento donde Kuroda y ella tengan la conversación Sobre lo que pasó en Estados Unidos y la organización hace 17 años Y si decidirán colaborar juntos para acabar con los hombres de negro o no Cosa sin resolver, número 7 ¿Existe otra verdadera razón por la que Sera llama mago a Conan? Nos desplazamos hacia uno de los mejores casos que nos ha traído el arco de Rumi Y es el flashback de la playa Del caso de un mago entre las olas Antes que Gosho nos dibujara este caso Teníamos varias dudas sobre qué había ocurrido en el pasado de Shinichi Ran con Sera Si se conocían de antes y qué pasaba con el mago Gosho nos contó la historia de cómo Shinichi y Ran Llevan realmente coincidiendo con los Akai toda su vida Y realmente el caso de Nueva York no fue la primera ocasión Y realmente fue en una playa donde se encontraron con la familia Akai Durante el flashback Sera le decía a Shinichi que él era como un mago Porque fue capaz de hacer reír a su hermano Suichi Akai dos veces Algo que ella estaba intentando lograr todo el día pero no pudo Y Shinichi con gran facilidad lo pudo hacer Eso le sorprendió muchísimo a Sera Y ahora nos vamos al panel final del último file de este caso Donde Sera dice lo siguiente Parece que por fin me recuerdas de hace 10 años Pero aún no te has dado cuenta de la verdadera razón por la que te llamo mago ¿Cuál será esa verdadera razón? ¿Será porque lo quiere asociar a la gran inteligencia de Shinichi a lo que es capaz? Desde entonces no se ha vuelto a mencionar el misterio del mago entre Sera y Shinichi Cosa sin resolver número 8 ¿Qué sucedió en la fiesta del té de medianoche y en la conversación de Amuro con los Kudo y Akai? Esto es otro de los misterios que más ganas tengo de que se resuelvan en el arco del room Atentos porque la conversación de la fiesta del té de medianoche y la conversación de Amuro con los Kudo y Akai Son dos cosas diferentes Esta última fue referenciada en dos situaciones La primera de ellas es en el file 1011 Donde lo que veíamos en las últimas páginas parecía un sueño Y literalmente Aún recuerdo ver los spoilers por aquellos años Y pensaba que iba a ser una pesadilla de Amuro Pero no Era real Era real lo que estaba pasando Y después de saber de que no era una pesadilla Pensaba que era una broma por April's Fools Y tampoco lo fue Amuro y Akai se encaraban en la casa de los Kudo Pero a los pocos minutos Yusaku y Yukiko encienden las luces Y le dicen a Amuro que tome asiento Y si quiere una taza de té con limón o leche Más tarde, por lo visto Kuro estaba informado sobre su encuentro con los Kudo y Akai en el file 1017 Y en cuanto a la fiesta del té de medianoche Esto es otra conversación totalmente diferente que toma lugar en el file 1069 Después de la última confrontación con la organización Por ello es que son dos cosas distintas Lo único que sabemos que de esa fiesta del té Es que Yusaku y Akai están esperando a cierta respuesta Y que Conan parece ser que no sabe de lo que hablaron en esa reunión Mi hipótesis sobre lo sucedido en la fiesta del té Es que esa respuesta que están esperando Sean refuerzos del MI6 o de la Interpol ¿Quién sabe que quizás Akai haya podido contactar con alguien que trabaje en el MI6 Porque su madre lo conozca O que por fin tengamos la aparición del ansioso amigo del Interpol de Yusaku Kudo El cual estuvo mencionado desde el arco de Conan Cuando Yusaku y Yukiko aparecieron por primera vez El hecho de que Conan no sepa lo que comentaron en la reunión de medianoche Refuerza la idea de que Yusaku se lo ha querido ocultar a Conan Porque habría contactado con su amigo de la Interpol Y Shinichi ya rechazó una vez su idea Entonces, Yusaku decidió actuar en esta ocasión sin consulta de Shinichi Porque sabía que iba a volver a obtener un no Y viendo la situación donde estamos Es muy necesario contactar con la Interpol Como he ido comentando a lo largo del vídeo Muchas cosas sin resolver de los arcos en Detective Conan Se resuelven en arcos posteriores Mi hipótesis tiene otro punto Y es que, si la fiesta del té de medianoche Tiene relación con la Interpol Será revelada en el próximo arco O al menos la presentación del equipo de la Interpol Más que nada porque en cada arco de Detective Conan Se ha presentado una nueva agencia de inteligencia En el arco de Bermud tenemos al FBI En el arco de Keir a la CIA En el arco de Bourbon la PSB En el arco de Room el MI6 Y nos queda la más tocha y la más grande La Interpol La cual llegaría en el arco final del jefe En cuanto a la conversación de Amuro con los Kudo y Akai Podría ser que hablasen para contar con su ayuda Y que se tomara las cosas con calma con Akai Podría serlo perfectamente La última cosa que me queda comentar sobre todo esto Es que en una de las últimas entrevistas de Gosh Aoyama Se supone que Aoyama reveló algo sobre la fiesta del té A los periodistas que hubo en esa conferencia Sin embargo en Japón se toma muy en serio el tema de los spoilers Y nadie ha filtrado las palabras de Aoyama Así que sí También hay gente que sabe lo que esconde la misteriosa fiesta del té de medianoche Cosas sin resolver Número 9 ¿Cuál es el verdadero nombre de Wakita? No sé si esta pregunta se la ha hecho mucha gente o no Pero yo por mi parte sí Cuando aún la identidad de Room no estaba revelada En las descripciones que se daban de Room Estaba la pista que se escondía bajo un nombre tonto Por lo que podemos esperar que el nombre de Wakita Kanenori es falso Antes del flashback del caso de hace 17 años Incluso estaba la loca teoría de que Wakita fuese Renia Karasuma realmente Pero lamentablemente creo que hay razones suficientes durante ese caso Para demostrar que Karasuma y Room son dos personas distintas La primera de ellas es la fiesta de cumpleaños de Renia Karasuma Que tomó lugar hace 67 años Donde Amanda Hughes recordaba la cara de Room siendo un crío Y por otra parte Koji Haneda recuerda la cara de Room Hace 47 años cuando sustituyó a Renia Karasuma En una reunión política importante Y no, con esto último no intentéis buscar alguna teoría Donde digáis que Room se tomó algo para rejuvenecer Y Lucía hacía como otra persona mientras que él era Karasuma Porque ya viendo que Amanda lo vio de pequeño Creo que es más que suficiente Y además de también tener presente a Renia Karasuma en dicho cumpleaños Además es curioso como Koji siendo alguien tan inteligente No recordase el nombre de Wakita hace 17 años Si Wakita tiene un nombre real aún queda por ser revelado Ya que dudaría que alguien que tuvo relación con Renia Karasuma Vaya en público con su nombre real con tan poco cuidado Aunque sabiendo con el poco cuidado que tiene Room no me extrañaría Y además de lo orgulloso que es Que se catalogue como un nombre estúpido y tonto No tiene mucho sentido ya que una persona así no le tendría tan poca estima a su nombre Además creo que también queda descartado que Room y su padre sean de descendencia de la familia Karasuma Ya que Room Senior le sirvió a Karasuma durante años Dudaría que si fuese un familiar como su hermano estuviese en ese puesto Aunque quien sabe, sabiendo como es Karasuma y lo amenazante que podría ser Podría haber posicionado a su padre en tal puesto Pero lo dudo bastante Así que creo que definitivamente también descartamos que Room sea un Karasuma Cosa sin resolver Número 10 ¿Quién contactaba con los Miyano del grupo Karasuma y extorsionó a Tsushi durante años? Nos vamos 25 años atrás Cuando la farmacéutica White Dove entró en bancarrota Y los Miyano abren su propia clínica El grupo Karasuma comenzó a ofrecerle ofertas a Tsushi Miyano Pero las rechazaba No fue hasta 6 años más tarde que Tsushi cambió de ideas y decidió aceptar la oferta de trabajo para el grupo Karasuma Tenéis toda la historia completa de los Miyano en el vídeo que os dejaré en pantalla El cual también pertenece a la misma sección que estamos tratando hoy Si queréis repasar su historia y la línea cronológica de acontecimientos Os invito a hacerlo Sin embargo, para abarcar el misterio número 10 del vídeo Solo nos hace falta la información que he mencionado antes Y la siguiente que voy a comentar Poco sabemos de la empresa del grupo Karasuma Una empresa que digamos que era pública hace 25 años Y que a día de hoy, al menos, parece que no existe Creo que es evidente que un nombre importante Fuera el responsable de contactar años y años con los Miyano Hasta que estos aceptasen la propuesta Para aquel entonces hay una alta probabilidad de que Renia Karasuma debía estar muerto Según la detective Senma, en el episodio 219 de la mansión del crepúsculo Hace 20 años Karasuma ya estaba muerto Pero hace 40 años seguía vivo cuando empezó a contratar a los arqueólogos en busca del tesoro de su mansión Por lo que Karasuma podría haber muerto entre 40 y 20 años atrás Y como el contacto con Atsushi tomó lugar hace 25 años Hay una posibilidad de que haya sido él quien se pusiera en contacto Sin embargo, creo que esa posibilidad es poco probable Debido a que en el intervalo entre 47 y 40 años atrás Karasuma ya estaba muy, muy enfermo La primera fecha es mencionada por Koji Haneda durante el flashback del caso de hace 17 años atrás Así que es probable que Karasuma haya aguantado 15 años más como mínimo Si esta opción fuera cierta Dentro de lo posible da lugar a un escenario donde él comienza a contactar con ellos hasta que fallece Como mucho tiempo hasta hace 20 años Y luego otra persona sigue hasta que los Miyano acepten Esa otra persona que se me ocurre es Rum Y la verdad es que esta posibilidad es mucho más probable Y se ve respaldada por lo que comenta Rum en el file 1109 Él sabe el secreto de la droga También sabe de la existencia de los Miyano Como vimos en el file 1072 cuando recuerda a Akeni Miyano Si descartamos por completo la opción de que Renia comienza a contactar con ellos Y luego Rum retoma el cargo Podemos quedarnos con la opción de que Rum fue quien empezó el contacto desde principio a fin Y creo que es el más viable Para cerrar este tema Creo que esto podría ser revelado el día en que nos cuenten la verdad sobre la muerte de los Miyano O cuando Haibara termine de escuchar las cintas de su madre Ya sabéis que aún quedan grabaciones por ser escuchadas Y durante las narraciones de esas grabaciones Podríamos escuchar a Elena comentar como empezó el desarrollo de la droga Ya que la última grabación que escuchó Haibara Fue donde Elena comienza a mencionar una droga llamada Silver Bullet Y es justo ahí cuando termina El tema de las cintas lo tenéis completo explicado en el vídeo que os mencioné antes de los Miyano Por si queréis indagar un poquito más Dicho esto, sigamos con el vídeo Cosas sin resolver número 11 ¿Qué hizo Scotch para que lo pillaran en la organización? ¿Y qué pasó con su cuerpo? La trama de Scotch fue una de las primeras cosas que fueron expuestas al inicio del arco de Rum Y la verdad es que ha sido uno de los mejores momentos que nos ha dejado el arco Aunque creo que para Amuro antes que uno de sus mejores momentos Es uno de sus peores traumas En fin, todos sabemos cómo muere Scotch Y cuáles fueron sus últimas palabras dedicadas a su amigo Furuya Las cuales fueron las siguientes Lo siento Furuya Mi identidad secreta ha sido descubierta a través de esas personas Parece ser que la única ruta de escape que queda en este mundo Es la de decir adiós Adiós Rey Adiós Cero Vale, su identidad fue descubierta Pero la pregunta es ¿Qué hizo? ¿O qué ocurrió? Para que la organización lo descubriese Lo único respecto a esta situación Es que lo han intentado relacionar con otro personaje Y es el de Iori Muga Sabemos que Iori Muga también fue agente de la PSB Y parte del fandom ha teorizado sobre la conjetura De que Iori Muga podría haber sido un miembro de la organización En el pasado Y fuera el responsable de que la verdadera identidad de Scotch Fuese revelada por error Para verificar la posibilidad de que Iori Muga Podría o no podría haber pertenecido A la organización de los hombres de negro Hay que tener en cuenta las siguientes fechas La primera de ellas Es hace cuatro años Scotch conoce a Sera Y le enseña a tocar unas notas Hace tres años Iori Muga comienza a trabajar Para la familia Oka Y hace dos años Suichi Akai es capturado por la organización Y saben que es un agente del FBI infiltrado Como no hay una fecha exacta para la muerte de Scotch Podemos deducir que fue aproximadamente hace tres años Ya que si hace cuatro años Scotch aún estaba con Akai y Amuro en la organización Y hace dos años Akai es capturado por la organización Nos queda el periodo entre cuatro y dos años Donde la mayor probabilidad recaería sobre tres años Esto coincidiría alrededor de las fechas Donde Muga comienza a trabajar para los Oka Sin embargo No creo que sería ningún obstáculo Para que estuviera trabajando De infiltrado en la organización Aunque desconocemos a día de hoy Si lo sigue estando Ya que tres años es un tiempo relativamente corto En términos de Detective Conan Y para salir de ella Digamos que no es nada fácil Dicho esto Creo que podemos dar por buena La posibilidad de que Iori Puede haber estado O siga estando en la organización Ahora bien ¿Qué pasa con su cuerpo? Hay otra teoría que conecta a Iori Muga con Scotch Para explicar qué pasó con su cuerpo Y es aquella que se basa en que Scotch sobrevivió Y actualmente es Iori Muga Personalmente no soy partidario de esta teoría A pesar de que ambos sean agentes de la PSB Y comenzaran su nueva vida hace tres años Primero más que nada por las palabras de Gozo Donde confirmó que Scotch está más muerto que mis ganas de vivir Y segundo porque rempería toda la magia de Wild Police Story Luego volveremos a hablar de Hiro Y a ver qué decimos Pero vamos con el misterio número 12 Cosa sin resolver número 12 ¿Cuándo reconocerá Sato a Amuro? Quizás esto es algo que no nos llame mucho la atención Pero sigue ahí pendiente En el File 1081 Sato insiste en que ya se ha encontrado con Amuro antes Pero este le dice que no Sato intenta recordar a Amuro como uno de los chicos Que estaban en la academia de policía Es evidente que Amuro no le puede revelar a la ligera Que no se llama realmente Amuro Debido que es un agente secreto de la PSB Y está en una misión de infiltrado Amuro todo esto lo está llevando con mucho cuidado Y por ello no quiere arriesgarse A pesar de que Sato sea una detective y agente de la ley Y además de que pueda hablar con ella sobre Matsuda y compañía Para poder recordar viejos y bonitos momentos Solo es cuestión de tiempo Que nos llegue el momento En que Sato y Amuro Lleguen a un acuerdo para saber de la situación actual De Rei Furuya Esto quizás podría abrir la puerta A la posibilidad de que Sato Conozca la existencia de la organización Y estemos poco a poco reuniendo piezas del puzzle Para el clímax del arco final Pero como comento Solo es cuestión de tiempo Que esta conversación entre Amuro y Sato Lleguen en un futuro Cosa sin resolver Número 13 ¿Cuándo se reencontrará la familia Kai al completo? Creo que esta es otra cosa pendiente Que tomará lugar con más probabilidad En el arco final del jefe Aún así No deja de ser una cosa Que ha tenido un desarrollo muy importante En el arco de Room Ya sabéis lo criticado Que está siendo este arco Pero la verdad es que Si tenemos que hablar sobre sus cosas buenas El desarrollo de la familia Kai Ha sido de lo mejor Desde el flashback del caso De un mago entre las olas Hasta las pistas de Mary Y descubrir que es un agente del MI6 Akai ya dijo que no le dice a su hermana Sera De que él es Subaru Y está ahí todo el rato Porque no la quiere meter en todo esto Y lo peor de todo Es que no sabe De que ella está con su madre Con el mismo tema Aunque concretamente Lo que ellas dos buscan Es robarle el antídoto a Conan y Haibara Por la parte de Tsukichi Es interesante pensar Que es de las pocas personas Que sabe de que su hermano Suichi Sigue vivo Y también abre la posibilidad De que Tsukichi Sepa de la existencia de la organización Aunque Gosho Aún no nos ha dado ninguna pista Sobre ello En conclusión La familia Kai Les hace falta mucha comunicación Y si tanto el bando De Tsukichi y Tsukichi Se pusieran de acuerdo Para hablar con el bando De Mary y Masumi Creo que avanzaríamos mucho En la búsqueda De los hombres de negro Y su misteriosa organización Cosa sin resolver Número 14 ¿Cómo Room perdió su ojo? La mayor característica de Room Es que le falta un ojo Pero ¿Cómo lo perdió? En el caso de hace 17 años atrás Room tenía aún su ojo Y lo relacionaba Con su memoria fotográfica En la actualidad Room ha declarado Que le gustaría recuperar su ojo A través del aptX 4869 Si funciona como espera Realmente En este apartado También podemos hablar De estas líneas de Room Que nos dejan pensando Room sabe el secreto De la droga Y sabe cómo funciona Él Junto a Bermud Serían de los pocos Que conocen la existencia De la droga Aunque realmente Bermud Un poco más Al saber que Conan Y Haibara Han encogido De momento Desconocemos si Room Sabría que esto Puede suceder Esto también Reforzaría la posibilidad Que comentamos Antes de que él Fuera el responsable De haber contactado Con los Millano Para financiar El proyecto Que solicitaba El grupo Karasuma Aún así Volvamos con la forma En que Room Perdió su ojo Y es que nos tenemos Que trasladar Al File 1099 Cuando vemos Uno de los recuerdos De Rumi El recuerdo Del que hablo Es cuando se encontró Con Sutomu Y le advirtió Del monstruo Al que Se estaban enfrentando Aún no hemos visto Esta parte Del flashback Del caso De hace 17 años Y podría estar Relacionada Con la desaparición De Sutomu Akai Mi apuesta fuerte Para lo que sucede Aquí Es que Sutomu Fue el responsable De que Room Perdiese el ojo Creo que es una opción Bastante apta Viendo que Sutomu Va a entender El perfil De un hombre Muy temerario Y perfectamente Podría ser Capaz de ello De arrancarle El ojo Al segundo Al mando De la organización Cosa sin resolver Número 15 ¿Por qué Amanda Hughes No aparece en la lista De las víctimas De la PTX 4869? Bueno Eso de que no aparece Es relativo Y aún así Es una cosa Que creo que podemos Contestar perfectamente En este vídeo Las veces que ha aparecido La lista de víctimas De la PTX 4869 Solo muestran Una parte De la lista completa Por lo que perfectamente Amanda se puede encontrar ahí Pero no ha sido mostrada Sin embargo Desconocíamos hasta El caso del torneo de ajedrez Que Amanda fue asesinada Mediante la droga De la organización Por tanto Esto era un secreto Que Gosho Quería ocultar La forma En que murió Amanda Hughes Si no lo hubiera querido ocultar Y decirle al público Que Amanda murió Asesinada Mediante la PTX Realmente el Silver Bullet Porque por aquel entonces Hace 17 años El APTX No existía aún La hubiera mencionado En la lista Que recuerda Haibara También creo que descartamos De que Haibara Recuerde el nombre De Amanda En la lista Podemos pensar Que esa lista Recopila un gran número De nombres Y es obvio Que Haibara No se va a acordar De uno en concreto Y no es porque sea Un nombre estadounidense No tiene por qué Ya que la organización Perfectamente Podría haber asesinado A más gente Con un nombre Que no sea japonés Y tampoco Porque se haya acordado Del de Koji Haneda Ya que ella Se acordaba De dicho nombre Porque estaba justo Al lado Que el de Shinichi Kudo Y el caso de Koji Fue muy comentado En la organización Por eso Se acordaba De el nombre De Koji Haneda Así que aquí No podemos señalar A Haibara De saber cosas Y no querer contarlas Es evidente Que no recuerde Todos los nombres De las víctimas En una extensa lista Y si se acordaba Del de Koji Era porque estaba El nombre Del de Shinichi Cosas sin resolver Número 16 Si se supone Que la droga Es secreta ¿Quién era El responsable De monitorizar La lista de víctimas De la PTX 4869? Vámonos al file 948 Y es Haibara Donde revela Que ella no es Quien recopiló La lista de nombres Y esto es a raíz De que Conan Se sorprende De que esté el nombre De una víctima De hace 17 años Justo al lado Del suyo Si la droga Fue creada por Haibara Y en esa fecha Tenía un año Muy pocos miembros De la organización Saben de la existencia De la droga Y los únicos Que lo saben Son Rum Bermud Gin Y vodka No obstante Estos dos últimos Lo ven como un veneno letal Que no deja rastro En la autopsia De la víctima A la que se lo suministran Mood saben el secreto De ella Aún así Esa lista está designada Por ser una lista De muertos Por dicho veneno Así que La persona responsable Que haya recopilado Esa lista Podría solo tener Conocimientos de la droga Hasta el mismo punto Que Gin y vodka De que es una droga Que mata gente Silenciosamente Y listo Aunque esa persona Que creó la lista Solo supiera que la droga Es un arma letal Y ya Debería ser alguien Importante en la organización Para tener un cargo Como el de archivar La lista de víctimas Del veneno secreto De la misma Cosa sin resolver Número 17 ¿Existe alguna razón Más allá Por qué Kuroda Llame a Yorimuga Sakakibara? Nos tenemos que ir Al file 1090 Donde se nos revela Que Yorimuga Fue un agente De la PSB Y Kuroda Lo llama por el apodo De Sakakibara Mientras le pregunta Si aún conserva La costumbre De mirar hacia los lados Para asegurarse Que nadie le sigue El nombre de Yorimuga Procede de dos nombres De Yori Sakakibara Y Muga Takewaki Muga Takewaki Fue un actor japonés Que interpretó Al personaje De Iori Sakakibara En la serie De Ooka Echizen Por tanto La combinación Del actor Y el nombre Del personaje Al que daba vida En la serie Daban lugar Al personaje De Yorimuga Y como vemos El nombre Del personaje ficticio Que tiene como apellido Sakakibara Quizás el apodo De Sakakibara Dentro de Detective Conan Se limite a ser Esta referencia Y no haya más misterio Sin embargo Para que Kuroda Le siga llamando Después de tantos años Por ese nombre Creo que podemos tener La conjetura De que Iori Tuvo sus motivos Para recibir Ese apodo En sus días Como agente De la PSB Sigamos Con la lista De misterios Cosa sin resolver Número 18 ¿Cuándo sabrá Yamamura La verdad Sobre Hiro? Yo sé que hay aquí Hay mucha gente Que no le gusta El inspector Yamamura Que lo ve como Un puto inútil Y que no lo miran Como un buen ojo Pero bueno Yo lo sé Lo veo comprensible Que el notas Es más inútil Que un gitano sin primo Pero bueno No pasa nada Yo hoy Os vengo a contar Una teoría Sobre como El inspector Yamamura Va a ser Uno de los elegidos Para el bando De la batalla final Contra la organización Y es muy sencillo Tendremos un momento Donde el inspector Yamamura Se entere De que su amigo De la infancia Murió Y se pondrá A investigar Como fue su muerte Si es que no se la cuentan Aún Por ejemplo Que el inspector Kumei Se lo cuente Y este Sepa de la existencia De la organización De esta forma Yamamura Querrá hacer Todo lo posible Para que se haga Justicia Sobre la organización Aquellos asesinos Que obligaron A su amigo Verse envuelto En una misión De infiltrado Muy peligrosa Sinceramente Si esto ocurre De esta forma No lo veo venir Hasta parte Del arco final Del jefe Cuando se esté Alineando El bando final Poco a poco Y además Si es Kumei Quien se lo comunica A Yamamura Gosho Nos tendría que hacer saber Que Kumei Sabe de la existencia De la organización De todos modos Creo que esto Podría ocurrir En un clímax Donde la existencia De la organización Es algo más pública Y casi todos los personajes Del elenco De Detective Conan Saben de la organización Otra vía Que se me ocurre Es que Yamamura Coincida en un caso Con Amuro Y sepa que él Y Hiro Se conocieron Y a Amuro Le diga indirectamente Que ya no se encuentra Con nosotros Yamamura quedaría Traumatizado Y se pondría A investigar Que le sucedió A Hiro Aunque no supiese La verdad Hasta mucho después Aún así De esta forma A la hora de alistar A los aliados En la batalla final Yamamura tendría Un motivo Para luchar Al lado de Conan Para vengar La muerte De su querido Amigo Hiro Cosa sin resolver Número 19 ¿Cuándo se reencontrará Wakita con Kuroda Y Rumi Cara a cara? Ni Kuroda ni Rumi Han tenido la oportunidad De verse las caras Con Wakita aún Sin embargo Wakita sí que ha estado Observando a Rumi De lejos En varias ocasiones Pero los encuentros De Wakita con Kuroda Y Rumi Se encuentran aún A la espera No sé si Goshio Está esperando A que tengamos La confrontación final De la segunda parte Del arco de Rumi Para ver estos momentazos Y sería genial De ver un cara a cara Entre Rumi Y Wakita Sin disfraz O un Kuroda Frente a Wakita Sospechando intensamente Y acorralándole Los encuentros De Wakita Con Rumi Y Kuroda Quedan aún A la espera En esta segunda parte Del arco De Rumi Cosa sin resolver Número 20 ¿Quiénes son los viejos Y el chofer misteriosos? Terminamos el vídeo Con el gran misterio actual Que está en boca De todos El viejo Del respirador El viejo Del halcón Y el chofer Con gafas Estos personajes Misteriosos Han realizado Su aparición Bastante lejos Después de que se revelara La verdadera identidad De Rumi Y muchos No tienen en cuenta Que no deja de ser Un misterio Abierto Del arco de Rumi Tenemos las respectivas Pistas para cada uno De estos personajes Y sus profundos Simbolismos Como que el viejo Del halcón Odia a Conan O que el viejo Del respirador Odia a la policía En cuanto al chofer Misterioso Ya sabéis Que es el único Personaje del canon En detective Conan Que ha obtenido Su keyhole Antes de revelar Su nombre Ya sabéis Que en el canal Tenéis varios vídeos Donde hablamos Sobre las teorías Y pistas Que están relacionadas Con estos personajes Misteriosos En pantalla Os dejaré Estos vídeos Por si queréis Ir allí Y escuchar Las teorías Donde tratamos De resolver Este misterio Y bueno chicos Creo que vamos Cerrando este vídeo Por aquí Donde hemos recopilado Todo lo que queda Por resolver Del arco de Rumi Hasta la fecha De 2023 Ya sabéis Que os espero Ahí abajo En la caja de comentarios Y os pido Por favor No solo para que comentéis Vuestras teorías De todos estos misterios Sino para que me digáis Por si acaso Se me ha olvidado Algo mencionar En este vídeo Y yo No me haya acordado También os agradecería Mucho si dejáis Un buen like Y compartís el vídeo Por redes sociales Dicho todo esto Aquí se despide Vuestro amigo y vecino Sharing for Mike